El año 2020 pasará a la historia por lo acontecido debido a la emergencia sanitaria producida por el SARS-CoV-2, es decir, la COVID-19, cuyas implicaciones tuvieron una afectación directa no solo sobre la salud y la economía a escala mundial, sino que puso al descubierto la importancia de los sistemas educativos en el mundo y con ello el replanteamiento de modelos, paradigmas, modos y formas de acceder a las dinámicas educativas. Otro aspecto importante a considerar frente al sistema educativo actual es el hecho de estar viviendo en un cambio de época, caracterizado por el flujo de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los campos del relacionamiento social, siendo las tecnologías de la información y la comunicación el factor articulador de la globalización. Por esta razón, es posible afirmar que los desafíos que en la actualidad enfrentan las diversas organizaciones sociales no son los mismos ni en intencionalidad ni en finalidad en cuanto a los presentados varios lustros atrás. El siglo XXI es la era del liberalismo capitalista, de la competencia interorganizacional, del mundo interconectado, de la aldea global, de la cuarta revolución industrial, de los nativos y los inmigrantes digitales, del conocimiento práctico, de la ciencia y de la calidad en la gestión. En consecuencia, los notables avances en ciencia, tecnología e innovación. Las nuevas dinámicas económicas y científicas advierten de un nuevo tipo de sociedad, donde las circunstancias de interacción y transmisión de conocimiento demandan cambios de vital importancia en los individuos. Estos nuevos escenarios permean todas las organizaciones sociales, incluida la educación y su institucionalidad, lo cual, en consecuencia, indiscutiblemente obliga a pensar en un replanteamiento educativo. En consecuencia, este curso tipo MOOC pretende ser un aporte de actualización en materia educativa, razón por la cual su desarrollo se elabora en palabras y propuestas sencillas, que le permitirá a quien desarrolle la propuesta temática actualizar sus saberes en relación con la pedagogía y, a su vez, incursionar en el conocimiento de algunas propuestas que invitan a perpetuar en el aula y hacer sinergia con todos los medios disponibles para lograr de la experiencia, enseñanza y aprendizaje una transformación significativa en los contextos y realidades que presenta el siglo XXI. El estudio del MOOC tiene una intensidad total de 40 horas, distribuidas en seis módulos. El MOOC se desarrolla de forma autogestionada, donde, siguiendo las instrucciones, el estudiante avanzará por los diversos conceptos, encontrando actividades permanentes que le permitirán validar los aprendizajes asumidos, haciendo que sea posible una reinterpretación de los retos que propone la educación en el siglo XXI, teniendo en cuenta los factores históricos sociales de los últimos dos siglos y el avance de los conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos que han contribuido a las nuevas configuraciones de la educación. Bienvenidos y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!